Bueno muchachos de Yo Pesco Colombia, vean, entonces este es el resultado que nos va a dar esta masa que vamos a fabricar el día de hoy Hoy quiero traerles una nueva idea, un nuevo tutorial, esta técnica es infalible para la hora de pescar, de sacar, de tener buenas capturas y lograr buenas pescas Entonces, acompáñenme en este nuevo video, en este nuevo tutorial Aquí les voy a presentar este cultivo de palma africana que se da aquí en este sector y sé que en muchas partes se da este cultivo de palma con la cual procesan aceite Y vamos a lograr extraer el fruto de esta palma, aquí hay una mata cosechada, entonces vamos a bajarle algunos frutos Aquí con esta vara vamos a lograr a bajarle algunos frutos, ahí están cayendo, vean Vamos a bajarle más, porque con esto es que vamos a fabricar nuestra masa para pescar Esto es parecido al chontaduro, esto es lo mismo, esto tiene altas cantidades de aceite Y son muy apetecidas por los peces Es que estoy aquí, bueno, ahí ya han caído bastantes, ya las vamos a juntar Ahí hay más, vamos a lograr bajar otro poco Voy a dejar tantico el teléfono por acá y ya les sigo grabando Bueno mis amigos, entonces aquí, este es el fruto de la palma de aceite Este es el que les digo que es muy apetecido por los peces, entonces lo que vamos a hacer es recolectarlas Las que acabo de bajar, para darle un nuevo proceso y lograr formar una masa de pesca Bueno, entonces estos son todos los frutos que hemos logrado recolectar Los vamos a llevar al laboratorio de Yopesco Colombia Entonces aquí están los frutos de palma, con lo cual vamos a fabricar nuestra masa Vamos a proceder a lavarlos Porque tienen pues tierra y las vamos a pelar Vamos a quitarle la cascara Bueno miren, así tiene que quedar peladito Listo, aquí tenemos el fruto, bueno no, lo que, los vamos a dejar con todo y almendra Que parece que va a ser más fácil retirarlas después de cocido Entonces ahí tenemos ya la fruta Ponemos a calentar y vamos a agregar nuestro fruto Nuestras pepas de palma Entonces así van, apenas que queden sumergidas dentro del agua estaría bien la cantidad de agua Dejamos servir por unos 30 minutos hasta que esté blanda la carnaza Como si estuviéramos cocinando patata o papas, listo Aquí ya están cocidos, ya se cocinaron por media hora como les había dicho Noten, están blanditos y noten el aceite que tienen Miren como están Entonces que vamos a hacer, a retirarlos, a sacarle la almendra Y a utilizar lo que es la carnaza, listo Entonces vamos a hacer todo este proceso Y ya les sigo mostrando Entonces aquí como pueden ver Ya extrajimos la pulpa De la carnaza de la pepa Esta es la almendra o la pepa Ya esto no nos sirve para nada Porque esto es duro Entonces esto lo hacemos a un lado Y conseguimos este pilón O mortero Igualmente lo podemos hacer en una licuadora O en un molino Entonces lo que vamos a hacer es Es aplastar esto O molerlo O para sacar una pasta o una masa Entonces esto es lo que vamos a hacer Listo, entonces así debe quedar La pasta o la masa Así tiene que ir quedando Esto es puro aceite, pura grasa Puro concentrado de fruto de palma Entonces aquí ya hemos logrado Deshacar la pasta o la masa Del bagazo o de la culpa Del fruto de la palma Tenemos otro poquito que acabamos de De pilonar o machacar O de triturar Y vamos a proceder A agregar el siguiente ingrediente Es harina de trigo Es harina de trigo Aquí como la pueden ver Harina de trigo De la normal De la con las que hacemos arepas Y vamos a agregar La misma cantidad Y aquí tenemos Entonces 50% Y 50% de harina Eso, la mitad y mitad Vamos a hacer el proceso Y vamos a comenzar A revolver esto A mezclarlo A juntarlo No le vamos a agregar agua todavía A medida de que vaya dando La dureza de la masa Así mismo vamos Agregando un poquito de agua Listo Vamos a agregar un ingrediente secreto El cual les voy a dejar El link En la descripción del video Voy a dejar el link Del ingrediente secreto Este es el ingrediente secreto Seguimos amasando Vamos a agregar El siguiente ingrediente El siguiente ingrediente Que estamos agregando Es queso Fresco Preferiblemente pues también Si está añejo o rancio Mucho mejor Esto se lo vamos a agregar También a esta masa Revolvemos todo bien Amasamos Que quede una pasta Homogénea Concisa Que cuando la pongamos En el anzuelo No se vaya a caer Tiene que quedar Algo durita Si nos queda algo Pasadito de agua Lo que podemos hacer Es extenderla Hacer como una plasta O una arepa Y ponerla un ratito Al sol Para que Se evapore un poco El exceso de humedad Entonces como pueden ver No necesita De ningún colorante artificial Nada Todo es natural Todo es Caserito Y esto va a ser Una excelente masa Para pescar Se estarán preguntando Para que tipo de peces Ah bueno Siga viendo este video Porque al final del video Estaremos mostrando Que peces Estamos logrando Capturar con esto Porque esto Vamos a hacer pesca en vivo Listo mis amigos De Yo Pesco Colombia Entonces aquí Ya está lista la masa Como la pueden ver Mire la cantidad de aceite Que está botando Este fruto Vamos a Hacer una pequeña Bolita Y la vamos a poner En el anzuelo De esta manera Estas brechitas Que le ven Eso es la carnaza Del fruto Eso no pasa nada Ahí se lo podemos dejar Y de esta manera Quedaría encarnado Nuestros anzuelos Entonces acompáñenme Que de aquí Nos vamos a ir Al río A pescar Bueno amigos De Yo Pesco Colombia Entonces aquí Acabamos de salir Del laboratorio Y traemos Como les dije La masita Que hemos preparado Días anteriores Entonces aquí Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a tomar Noten que está algo dura Y vamos a preparar Para ponerla En el anzuelo Entonces lo que vamos a hacer Es Meterla aquí En el anzuelo Que tape totalmente El anzuelo Y vamos a proceder A lanzarlo A ver Cómo nos va El día de hoy Con esta masa Y se pegó Pesca señores Pesca señores Vean Entonces como les había nombrado Les había mencionado Mire Con el invento casero Mire Cae Nicurito Pesquita Señores y señores Vean Que belleza Bueno muchachos Entonces Esto es lo que nos queda Ya de masa Y les voy a mostrar Las capturas Que hemos logrado Las pescas Ya he hecho hasta el momento Con la masa Entonces Aquí lleva Mire Curo Nicurito Con la masita De pescara Entonces vean Excelente el producto Aquí Hecho en el laboratorio De Yo Pesco Colombia Vean Entonces No olviden Suscribirse al canal Darme un fuerte like No olviden